Bueno, 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 buenos días, ay buenos días, ya me había asustado usted, yo dije le pasó algo, que tal, pues para pedir una canción que hace mucho no escucho ahí con ustedes, a ver cual, ay mamá, ah si como no, claro, por favor, a sus órdenes, gracias, adiós, eh, ni como se llama ni de donde habla, nomas dice, ay mamá, este es del actor ese, como se llama, David Reynoso, ándale, de viento prieto, si, y esa chica electrónica la que dice, ay mamá, mejor tuviera madrastra yo, ay mamá, ay mamá, yo recuerdo aquellos días, que muy seria me decías, que me habría de enamorar, ay mamá, pero yo no comprendía, que aquello que me decías, me tendría que hacer llorar, ay mamá, que lo que ella hizo conmigo, se largó con otro amigo, no lo puedo soportar, ay mamá, que aunque quiero ser muy macho, casi a diario me emborracho, y termino por llorar, y termino por llorar, llorale, por confiado, ay mamá, que lo que ella hizo conmigo, se largó con otro amigo, no lo puedo soportar, ay mamá, que aunque quiero ser muy macho, que aunque quiero ser muy macho, casi a diario me emborracho, y termino por llorar, ay mamá... ay mamá... Y fue la única canción que hizo Electrónica, yo no la conozco otra. Pues fíjate que no, yo después como que lo ubico con corridos, ¿no? Como que cantaba otras cosas, pero composiciones así, algo que se haya apropiado. No, no, cantaba corridos, al revés, románticas, ¿no? Sí. Cuando dos almas. Sí, sabrositas. Este fue boxeador, torero, locutor. Y cuando vino a México, pegó como actor y ya, se dedicó exclusivamente a eso. También cantó esa, Los Amigos del Mayor. Ah, verdad, sí. Esa también. Sí, pero no, no cantaba muy broncas, no tenía voz. No, no tenía voz. Sí, esta de, ay, mamá, se le oye así como muy, o sea, muy suavecita, muy tierna. Lánguida. Muy lánguida. Muy bien.